¡Miren! ¡Allí está el túnel! Las golosinas están del otro lado. ¡Escucho murciélagos! ¡No puedo entrar ahí! Estamos contigo, Lorelai. Los buenos piratas siempre están con sus compañeros. ¡Ay, ay, Lorelai! Llegó el momento. ¡Es hora de hacer como un murciélago! Kiko estará atento a los murciélagos. Kiko estará atento a los murciélagos. ¡Peses relucientes! No dan miedo. En realidad son... lindos. ¡Eres muy valiente, Lorelai! Gracias. Fui valiente, ¿verdad? ¿Butterscotch? ¿Dónde estás? ¡Miren! ¡No hay salida! Pero la brújula dijo que era por aquí. Está tan oscuro que no puedo ver nada. ¡Buena idea, Kiko! ¡Catalejo! ¡Visión nocturna! ¡Veo una palanca! ¡Este bosque seguro que es espeluznante! Ya casi llegamos, primo. Las golosinas del tesoro están después de esos árboles. ¡Tesoro! ¡Uy, no! ¡Arañas! ¿Por qué tenía que haber arañas? Debemos conseguir esas golosinas. Pero de verdad no me gustan las arañas. Está bien, Santi. Estamos contigo. Eres muy valiente. Sí, soy valiente. Muy valiente. ¡Espada brilla! ¡Coracoles! ¡Corre! ¡Amigos, esperen! ¡Ay, cuánto tiempo más tengo que hacer esto! ¡Hasta que el asustadizo de Santiago se vaya y me deje el tesoro a mí! ¡Esa risa me suena familiar! ¡Seamos valientes, amigos! ¡Vamos! ¡No son valientes, marineros de agua dulce! ¡Vean edes! ¡Estaban muy asustados para tomar el tesoro y ahora es mío! ¡Con todas estas golosinas nunca tendré que decir dulce o truco otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una araña! ¡Mira, primo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Cuando la luna se ponga en el mar, la isla no se verá más! ¡No nos iremos de esta isla sin Bonnie! ¡Un buen pirata siempre hace el bien! ¡Sí, sí! ¡Ayuda! ¡Espada brilla más! ¡Necesitamos más luz! ¡Digan, espada brilla más! ¡Espada brilla más! ¡Santi! ¡Sólo quiero decir! ¡Mío! Será mejor que vaya atrás de ella. Diría gracias si tuviera modales. Pero, ¿puedo? ¡Sírvete! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, no! ¡La isla está desapareciendo! ¡Rápido! ¡A la playa! ¡Bravo, ven! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué fuerte! ¡Esto! ¡Sí! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Los buenos piratas nunca se rinden! ¡Próxima parada, el Festival de Halloween! ¡Con monedas de chocolate y golosinas especiales del tesoro! ¡Eso es! ¡Delicioso! ¡Eso fue una... ¡Esperuznante aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a hoy! ¡Espada fuerza! ¡Asombroso! ¡Uno, dos, tres! ¡Colosinas del tesoro! ¿Y qué es esto? ¿Un engranaje dorado? Elegante, pero extraño. Esto parece algo que usaría el codicioso pirata Enrique Real de Palacios. ¡Alto! Permíteme. ¡Apártense! ¿Tomás? ¿Lorelai? ¿Están aquí? ¡Santi! ¡Kiko! ¡Nos encontraron! ¡Esos murciélagos nos trajeron aquí con las golosinas del tesoro! ¿Y quién es este peculiar pirata? Amigos, este es Vicente. Y lo ayudaremos a encontrar a sus compañeros de tripulación. ¡Los piratas vampiros! ¡Vampiros! ¡He oído muchas historias legendarias sobre los piratas vampiros! ¡Es el fantasma! ¡Eso no es un fantasma! ¡Tienes razón, Lorelai! ¡Eso suena como Enrique! ¡Vamos, amigos! Vicente y yo nos encargaremos de Enrique. Ustedes rescaten las golosinas. ¡Ay, ay, capitán! ¡Argas podridas! ¡Nos atacan! Mis compañeros todavía están en trance. ¡Tenemos que bloquearlos! ¡Todos digan, espada brilla! ¡Espada brilla! ¡Otra vez! ¡Espada brilla! ¡Enrique el Real de Palacios! ¡Tercero! Bueno, miren lo que trajo la marea. ¡Santi y sus molestos amigos! ¡Oh! ¡Y también trajiste a Vicente! ¡Qué agradable! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Recuperaremos las golosinas del tesoro! ¿Tú crees? Con este desintegrador sónico, puedo hipnotizar murciélagos para que me sirvan. ¡Permíteme demostrarte! ¡Vicente! ¡Trae a Santi! ¡No! ¡Vicente! Debo traer a Santi. ¡Me llevo estas golosinas a casa y me las comeré todas! ¡Llámalo dulce y truco! ¡Enrique! ¡Para! ¡Devuelve ese tesoro! ¡Percedes! ¡Vicente! ¡Enrique se lleva las golosinas del tesoro! ¡El festival de Halloween se arruinará! ¡Kiko, eso es! ¿Recuerdas tu grito? ¡Otra vez, por favor! ¡El hechizo está roto! ¡Gracias, amigos míos! Ahora, ¿dónde está ese astuto y canalla de Enrique? ¡Debo liberar a mi tripulación! ¡Se fue volando con las golosinas del tesoro! ¡Sujétate, amigo! ¡Gracias, amigo! ¿Qué? ¡Vicente! ¡Para! ¡Kiko! ¡Espada, fuerza! ¡Eso es! ¡Qué mala suerte! ¡Vampiritos! ¡A ellos! Lo siento, Enrique, pero ya no están bajo tu hechizo. ¡Primera, al campanario! ¡Muchas gracias! Persebes. ¡Ay! ¡Eso es fuerte! ¡Mis oídos! ¡Wow! ¡Me voy de aquí! ¡Eso!